Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos Bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barahona Y en esta ocasión quiero dar un gran saludo A todas las madrecitas Que están aquí en Guatemala A todas esas bellas mujeres Que dijeron si a la vida Proverbios 31 dice Mujer virtuosa quien la hallará Porque su estima sobrepasa Las piernas preciosas Que quiere decir esto en el siglo XXI Quien no va a querer Una mujer virtuosa llena de virtudes De talentos De dones y atributos que el Señor Ha regalado a cada mamá Para que con sabiduría Con prudencia y con amor Instruyamos nuestros hijos Hasta entregárselos nuevamente a Él En la eternidad Así que hoy quiero decirte Feliz día mamita Feliz día El canal 33 se suma a decirte Feliz día de la madre Un Minuto con Dios Y aquí su servidora te dice Un feliz día de la madre Dios te bendiga Que todos los anhelos de tu corazón Sean vistos hoy Que la gracia y el favor De nuestro Señor Jesucristo Sea sobre tu vida Y si estás enferma En el nombre de Jesús Te declaro sana Así que muchísimas felicidades Para hoy Día de las mamitas En Guatemala Un abrazo Dios les bendiga Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión